Hola que tal, yo soy Marce y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estaremos jugando Bedwars con los mejores Testur Pack de Halloween que pude encontrar. Espero que te gusten, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para que te notifique cada vez que suba video. Así que sin nada más que decir, vamos a darle. Como primer Testur Pack tendríamos el Halo 16X hecho por Mech. Testur Pack hecho en base a un color naranjita bien suave que hace que sea muy cómoda la vista. Además de sus respectivos detalles de Halloween para que no pierda la esencia. Es bonito, sube FPS y además está muy bien detallado. Este Testur Pack es perfecto para jugar Bedwars en esta época. Testur Packers ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y eso ha sido todo por el video de hoy Espero que te hayan gustado los texture packs Así como también el video Déjame en los comentarios Que siguiente color o temática Te gustaría ver en el próximo video de texture pack Sin nada más que decir Yo me despido Cuídense mucho Los quiero Y chao chao